Hola buenas, soy Francisco Bárcenas, les saludo desde Montería. Yo estudié en un colegio católico en el que nunca tuve la posibilidad de expresar mi orientación sexual en la institución porque tenía que obligatoriamente cumplir con los patrones hegemónicos de ser un hombre en la institución. Siempre estuve obligado a mantenerme con un corte militar y a cumplir estrictamente con el uniforme y eso coartaba a mis expresiones femeninas, las cuales tuve naturalmente desde pequeño. Esto también era respaldado por mi familia y luego fui creciendo y dándome cuenta que tenía otras posibilidades de expresarme. Esto implicó evidentemente mucho rechazo porque al ser tan conservadores aquí no están acostumbrados a ver un hombre con un arete con las uñas pintadas y eso implica mucha violencia, un discurso de odio frente a mi cuerpo en las calles, frente a muchos escenarios cotidianos, a muchas miradas de odio y miradas opresoras a su vez. Ahora bien, con las relaciones amorosas ha sido bastante complejo porque al ser esta una región bastante conservadora, las relaciones también son pensadas en clave de la binariedad, de lo binario. Hay un rechazo desde lo afectivo también, hay un rechazo que me ha hecho comprender y nos ha hecho comprender a un círculo de amigos que nuestra relación, nuestras relaciones sentimentales también están mediadas por un círculo de confianza muy específico. Han sido muchos cuerpos vulnerados antes del nuestro, que han sido muchos cuerpos asesinados por su expresión.